¡Hola, hola caramelitos! Bienvenidos a mi canal. Para este video les traigo el tutorial a este maquillaje que está súper fácil de hacer y yo sé que ustedes en casa también pueden lograrlo, así que si ustedes lo recrean no olviden enviarme una fotito a mi Instagram que por aquí en la pantallita está y también en la cajita de información. Así que mis amores, no siendo más, vamos a iniciar con el tutorial. ¡Suscríbete! 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 se los he mostrado en muchísimos tutoriales, en pantalita igual les dejo como hago mis contornos como aplico mi iluminador porque en este maquillaje no les estoy mostrando como todo el proceso pero si, vamos a aplicar nuestro contorno en la parte como donde queremos esconder que serían como los cachetitos, que no queremos que se nos vea tanto cachetito y queremos que realcen un poquitito más los pómulos, vamos a esconder también un poquito de papada y vamos a pasar a difuminar todos estos contornitos con una esponjita dando toquecitos, recuerden que siempre vamos a aplicar dando toquecitos porque no queremos que nuestra base se corda, llegó la hora de sellar todo esto mis amores y vamos a estar usando polvo translúcido, no se preocupen, aquí se ve muchísimo pero la verdad es que no queda así porque este polvo no tiene color, así que vamos a aplicarlo super bien en todas las partes altas de nuestro rostro porque también nos va a ayudar a iluminar un poquito y lo que ustedes ven que estoy haciendo esta línea blanca nos va a ayudar a que el contorno quede mucho más marcado y se vea mucho más marcado así, super bonito también vamos a aplicar un poquitito como en la zona de lo que es la frente y la nariz para sellar pues a mí me sale muchísima grasa en esa zona y vamos a pasar a retirar el a retirar los polvos yo no sé pero a mí no me gusta dejar el baking como mucho tiempo, yo una vez termine de aplicarlo paso a retirar de una voy a estar usando la misma sombra marrón que usé en mis ojitos y con eso voy a reforzar mi contorno usando super poquita porque como es una sombra así es bastante pigmentada, así que voy a estar usando una brochita angular super sueltica para aplicarla en todo el rostro para la parte de abajo de mis ojos voy a estar usando la sombra marrón en todo lo que es nuestra línea de pestañas inferiores y para finalizar voy a estar aplicando un shimmer azul en la parte de arriba y así es como queda este maquillaje, espero les haya gustado muchísimo